Bauti sufre de una miocardiopatía dilatada severa, a él se le alojó un virus en el corazón y hoy necesita un trasplante de corazón. En febrero vinimos al médico porque lo notamos amarillo y pensando que era hepatitis nos dijeron que necesitaba un trasplante. Bauti está estable, lo estabilizaron en Garrahan, lo estabilizaron bastante, pero su estado se está deteriorando, Bauti ya no camina, no puede caminar una cuadra porque no puede hacerlo, porque su corazón no lo permite. Estamos desesperados, necesitamos que la gente tome conciencia de la donación de órganos. Marianito es un N17 años, fue trasplantado en el año 2006 de corazón y ahora el corazoncito de él se dañó y necesita un retransplante. Va a ser el primer caso en el Garrahan de retransplante, así que estamos ahí en lista de espera. Él gracias a Dios está muy bien, pero sí o sí necesita un nuevo corazón para seguir viviendo. Gracias a una persona que donó, mi hijo vivió sus 10 años, perfecto, un nene normal, hasta que bueno, se complicó ahora de nuevo, pero si no, hizo una vida hermosa gracias a esa persona que donó. Cuando uno ve estas historias se sensibiliza, se conmueve, pero hay que seguir adelante y hay que pensar en seguir concientizando sobre que donar órganos es donar vida.